No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo la tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer En estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la seques Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Si te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Si viera cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Si te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 ven Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor 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 Cuando te veré otra vez Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 ven Ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mi amigo Amor Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías, siempre te di la razón Hoy comprendo todo me ha fallado, fui tu fuego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a piel Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a piel Hoy comprendo todo me ha fallado, fui tu fuego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, pero no lo olvides nunca Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a piel Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a piel Pétalo y espinas, mal amor me dejas un sabor a piel Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé, que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi, el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché, decir cuanto me quería No esperé un final así, hoy su ausencia me lastima No la supe valorar, no la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Limosnero de cariño 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 Le mandé contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Porque cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero. Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro. Y siempre en el amor, lloro y lloro. Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo, no sé estar sin ti Porque te amo, no sé estar sin ti Porque te amo, no sé estar sin ti Te amo, no sé estar sin ti Yo le pido a mi Dios, que por favor Ven, que por favor Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quédate Quédate de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiate del calor que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos Acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad Te estoy cansado, de engañarme, pensando que te he olvidado Más, ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así Volver a verte, es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz Música Música Gracias por ver el video. 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 Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama. Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada. Y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor ya nadie te amará. Solo yo, solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Ese que se muere por estar entre tus brazos. Ese loco que sigue tus pasos. Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor. Ese loco soy yo. Porque nadie como tú, solo yo, amor. Y así me había pegado aquí. Y directo al corazón. Solo tú, solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor ya nadie te amará. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo. Amor, amor. 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 Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados 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 Ese par de anillos con nuestras defensores Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si ya olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor ¡Gracias! ¡Gracias! Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¡Gracias! ¿Qué me estará pasando? ¡Gracias! Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Y aunque ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más ¡Gracias! Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Qué feliz me siento a tu lado, tú le has dado vida a mi existir. Gracias, gracias amor, por darme tu corazón. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz. Le has dado amor y comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero amor, es tuyo mi corazón. Y es que somos tú y yo, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja. Somos dos, dos enamorados. Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz. Le has dado amor y comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero amor. Es tuyo, mi corazón. Y es que somos tú y yo. Dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja. Somos dos, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja. Somos dos, dos enamorados que nunca se hieren, que se han entregado al amor. Dos enamorados que tanto se quieren, hermosa pareja. Somos dos, dos enamorados. Dos enamorados que tanto se han entregado al amor. Te extraño. Sin titubearles, contesté que sí, que sí. Dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y si comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Llámame a mí, no, no le hables a él Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca veyeran como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón, está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Me voy amándote, no puedo odiarte El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí y para su dolor Un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá En la espera En sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Oh, 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 oh Hace una vez Una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a ser solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a ser solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te voy a arrepentir Con lo que a ti debajo Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Tengo un momento y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío No hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón no es mío No hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor Quien me ha robado tu amor A quien irás a entregar tu amor Mientras que yo el vive es ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré llorando por tu amor Hasta que ese día llego en que te vuelva a ver ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor, morirte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que llore olvides ilusión, me estoy muriendo de amor No te vayas sin decirme adiós, fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento, le servirá de alimento El beso y esa sonrisa, una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós, viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso Adiós y buena su encanto, ya no tiene caso Porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Porque si no eres culpable, no pudiste amarme Dame adiós y buena suerte En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panor De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Ahí no más Ahí parejitos, parejitos En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero De miel, de sentamiento escucho ya De miel, de sentamiento escucho ya De miel, de sentamiento escucho ya Soy la suerte de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar, ya vas en mí Bebo siempre de tu mar Como sirve en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues Me persigues Y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción Que te voy a ir Que te vayas a tu éxito Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba de la olla de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no la vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba de la olla de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no la vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no la vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, no soy de las que se entregan Por un simple placer, sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, no soy de las que se entregan Por un simple placer, sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras O te doy el adiós, sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor, te das por completo, no quiero reservas Ay, 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 así es la vida A veces cobra factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida De pronto nos ponen frente Otras veces hasta atrás Dame tu nochecita, sabes Toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes Toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, no soy de las que se entrega Por un simple placer, sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras O te doy el adiós, sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor, te das por completo, no quiero reservas Yo no Ay, 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 así es la vida A veces cobra factura y alguien tiene que pagar Yo no Ay, 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 así es la vida De pronto nos ponen frente Otras veces hasta atrás Dame tu nochecita, sabes Toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes Toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes Toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón ¡Ay, ay, ay, gracias, la vida! ¡Ay, ay, gracias, la vida! Así de pronto, en este momento, recuerdo las cosas que vivimos los dos Momentos que llevo grabados, aquí muy adentro, en el corazón Te miras preciosa, vestida de blanco, todo es alegría y felicidad Y yo mientras tanto, me seco mi llanto, levanto mi copa para así librar Hoy se casa mi amor, hoy la pierdo por siempre, en mi pecho hay dolor Porque sé que aún me quiere Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto ¿Cómo pude perderla, si la amaba yo tanto? Y no importa que me hayas causado dolor, si fuiste lo más bonito en mi vida Nunca esperé que tú me hicieras esto a mí, pero porque te quiero, donde quiera que estés Y con quienquiera que estés, te deseo que seas muy feliz Te miras preciosa, vestida de blanco, todo es alegría y felicidad Yo mientras tanto, me seco mi llanto, levanto mi copa para así librar Hoy se casa mi amor, hoy la pierdo por siempre, en mi pecho hay dolor Porque sé que aún me quiere Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto A la tarde va con él, y yo la sigo amando Hoy se casa mi amor Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto Acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa, y yo sin tus besos prefiero morir Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Mi corazón no quiere farsantes 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 Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Mi corazón no quiere farsantes 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 Nunca pensé enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás Me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Yo en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Ahora, en verdad te amo Ahora, en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi corazón Después de mi cerveza me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Uh, 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 uh Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito de violeta Charaera, 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 charaera Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón El mío tiene algo pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Te buscaré, bandido, tu corazón Maldito te lo juro Maldito te lo juro Fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un mil usos cualquiera. Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista. Un día un joven me abordó y me dijo Ey, chofer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más. Parece, por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fui manejando a su mando y él cantando. Sí, 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 sí manejando y él silbando con sus flores. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero, regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo Ey, chofer, dele otra vez, me equivoqué, esta calle no es. Le pregunté, dígame a qué lugar, respondió, lejos de aquí, vaya sin preguntar. Y fui manejando y él llorando con sus flores. Seguí manejando y él llorando con sus flores. Y fui manejando y él llorando con sus flores. Seguí manejando y él llorando con sus flores. Seguí manejando y él llorando con sus flores. Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas pobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Amor no me digas adiós, no te bañas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero, aquí estoy para toda la vida Te quiero, te quiero, te quiero Amor no me digas que ya no me quieres Porque este desprezo me duele tanto a mi Si mi gran ego decido es lo que haré Sé que podré, sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero, te quiero, por favor no me dejes solito Te quiero, te quiero, aquí estoy para toda la vida Te quiero, te quiero Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Pero recuerda que hasta ese instante te seguiré amando Que como siempre estaré mi amor por ti alimentando Y esa rosa en tu balcón, como cada día, seguiré esperando Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún no puedo escuchar su voz decir Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar, yo le pediré dar una señal Que sería una rosa en tu balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Quiero verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos, te quiero más y más Hoy que estás lejos, te quiero más Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo Profundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Pero hoy necesito Borrar de tu alma los temores y que te enamores de mí más que ayer Y amanecer Amanecer enredado en tu talla Amanecer junto a ti Amanecer Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti Amanecer 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 ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves, pero si tú vuelves me harás más dichoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso, 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 celoso No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo Solo ahora sé por qué, por qué Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no Y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Ay mi amor Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Y nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Padre perdóneme Porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en tus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme Porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Yo amaba a la mujer De otro hombre Y ese amor Te ha podido consumar Ella me ama Con pasión Casi indecente Y yo sin ella No puedo vivir más Su marido La trata indiferente Y yo en sus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme Padre perdóneme Ella no puedo vivir más Padre yo sé que es fruta prohibida Pero la amo Padre y este amor Lo puede más que todo En esta vida Yo sentí Yo sentí que comentan En el barrio Que nuestro amor No lo aprueba A Dios En sus brazos Olvido y me doy cuenta Que por ella No doy todo Y mucho más Padre perdóneme Porque he pecado Contra el noveno Mandamiento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre perdón Perdóneme Porque he pecado En realidad Solo quería Solo quería Felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad En realidad Yo ya tengo Quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que di Y un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Y ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí Jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que Callar En realidad Será difícil Olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho En realidad Olvida lo que di Y un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Y ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate De mí Olvida lo que di Que un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Y ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Solve basically ¡Ay! No se me haチ bridge Y ya Hithrat ¡Ay! Están en la arena Tuco Un monte porque Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Na, 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 na Un amor como el mío nunca encontrarás De veras Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo Buscarás en tu mente los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando lucharás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Yo jamás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando durás Un amor como el mío nunca encontrarás Nunca encontrarás Nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Gracias por ver el video Encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella Para ti con amor y no pude evitar Una lágrima que cayó por mi cara y al abrir la ventana se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue y seguí en el balcón Quizá por soledad, quizá por emoción Y me puse a escribir esta triste canción Que el viento llevará para ti con amor Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo ni distancia Dile que de nada sirvió el adiós Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Un regalo yo compré Un regalo yo compré Con adornos de papel Con adornos de papel De cayeron con mis manos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado Por la noche era su fiesta Y yo no estaba invitado Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No nos habían presentado No nos habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó Toda la gente volteó Toda la gente volteó No aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a puros amigos Y a ti Y a ti quien te hizo venir Me tragué Mi lento amargo Me marché Con mi regalo Y así es como fue Que en la esquina Tengo un bote de basura Mi regalo Diré Me tragué Me tragué Mi lento amargo Me marché Con mi regalo Me marché Que en la esquina Tengo un bote de basura Mi regalo Diré No hay No hay Gracias.